Uke no va a cumplir solamente tareas científicas en las campañas. Por ejemplo, hay tres campañas que van a ser financiadas por la empresa ITEC, que es una empresa mixta entre Conicet e YPF, donde se va a hacer exploración, prospección petrolera. De manera que también estamos pensando en usar toda esta tecnología para desarrollar un aprovechamiento integral desde el punto de vista económico del mar. No es solamente una campaña científica la que se va a implementar. Recién se hablaba el Intendente de otros sectores. ¿Incluyen también las empresas privadas dentro de este trabajo? Sí, yo creo que todo, al menos este logro que es el que hoy estamos, hablamos de esta prácticamente la segunda votadura de la plan, ¿no? Porque el trabajo que han hecho, la verdad, para felicitar a todo el equipo de la Armada y las empresas que participaron, pero también pone en escena, digamos, ¿no? La gente de YPF, la gente de Conicet y obviamente Defensa, que lo conoce muy bien, se llevan esta imagen de las capacidades que existen en la zona. La que existe en Puerto Belgrano, tanto por las capacidades de nuestro personal que trabaja en el arsenal, como las capacidades de las empresas que normalmente participan en las licitaciones y vienen cada uno en su metida específico y permiten obtener este tipo de resultados. Así que esto también es muy importante poner en escena esta capacidad que está y que hoy se ve y se concreta en algo que está por recibir prácticamente una segunda votadura. No sé si es correcto decirlo, pero así se interpreta en función de la presentación que nos hizo el comandante del buque de todo lo que tuvieron que asumir, todos los cambios que tuvieron que hacer por el estado en el que había entrado y realmente con el estado en el que se va.